Siete cosas que una mujer inteligente no hace por un hombre. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia De Fis y soy autora de los libros Recuperando a mi Ex y Tu Abuelita Tenía Razón, que te voy a dejar por aquí y en la descripción del video. Y si no los has leído, no sé qué estás esperando. Van a mejorar tu vida. Dicho lo anterior, vamos a entrar al tema de hoy y vamos a hablar de estas siete cosas que una mujer inteligente no hace por un hombre. Nunca. Número uno, renunciar a sus sueños. Una mujer inteligente nunca renuncia a sus sueños por un hombre. Saben que su felicidad importa, saben lo que quieren y el romance nunca las desvía de sus sueños porque son lo suficientemente importantes como para saber que si no pueden hacer las dos cosas, esa relación no vale la pena. Si para estar en una relación tienen que renunciar a sus sueños, saben que no es la relación para ellas. Y al saber que su felicidad importa, este tipo de mujeres lo que hacen es apuntar siempre hacia las estrellas porque saben que en el peor de los casos le van a atinar a la luna. Y este es uno de los archivos que aprendes en el taller Irresistiblemente Mujer. El archivo es que la mujer irresistible siempre juega para ganar y no para no perder. Para este tipo de mujeres, la pareja es un trabajo en equipo en el que cada quien puede brillar en lo que le importa y en lo que le gusta. No es una competencia y tampoco es una cuestión de para que tú ganes, yo pierdo y yo renuncio a lo mío o tú renuncias a lo tuyo. Saben que la pareja se trata de soñar en grande juntos, hacer equipo y ven a la pareja como una especie de sociedad mercantil, solo que en el plano romántico, donde el socio es súper importante porque si no tienes un socio con tu misma visión, tu empresa no va a crecer y de la misma manera la pareja tampoco. Para este tipo de mujeres, los sueños no son misiones en solitario, son aventuras compartidas que se pueden vivir de la mano. Número dos, nunca apagan su brillo para no intimidar. A quien se deslumbra con él o con ellas, con el brillo de ellas. Dice Frank que tengo razón. En todo caso, les regalan unas gafas para que no se deslumbren. Ok, no, o a lo mejor sí. Pero el punto es que no apagan su brillo por nadie. No juegan en ligas menores y no hacen nada por acariciar el ego de un hombre porque de eso no se trata para ellas una relación. Saben que pueden brillar los dos y les encanta contener el espacio para ayudar a brillar a su pareja porque no están compitiendo con su pareja. Pero también les gusta que a ellas alguien les contenga el espacio cuando les toca brillar a ellas. En su mundo hay espacio para que brillen todos, pero sobre todo su pareja. Saben celebrar sus victorias y las de su pareja. Número tres, no se conforman con migajas o lo que es lo mismo. Nunca están en rebaja. Saben perfectamente lo que quieren, lo que merecen y no se quedan en una relación con un hombre que no sabe si las quiere, que no sabe lo que quiere, que necesita espacio para averiguar qué siente, que las quiere de casi algo, que las quiere de vez en cuando, que les habla en el último momento cuando ya no tuvo planes con otras personas o con sus amigos o con una mujer que les gusta más. Con este tipo de mujer que es irresistiblemente mujer, ¿es todo o es nada? El que quiere estar con una de estas mujeres tiene que pagar el precio completo, sin rebaja. Y el que no, pues que siga su camino, no pasa nada. Ellas saben que lo valen y que llegará alguien que quiera pagar el precio de estar con ellas, de la misma manera que ellas pagarán el precio de estar con ese hombre que valga la pena. Para ellas las relaciones se tratan de crecer juntos, de desarrollarse y no de estar con quien todo el tiempo las está tratando de evaluar, diciendo que no saben si van a volver con su ex, que no saben lo que quieren, que no saben si se sienten bien, que vamos a fluir. Todas esas cosas no las permite una mujer inteligente, que al final de cuentas una mujer inteligente es irresistiblemente mujer, porque no hace todas estas cosas por un hombre. Sobre todo no se dejan dominar por sus miedos y por la ansiedad al dejar ir a alguien que les importa, porque todos sentimos ese miedo y ansiedad. Pero este tipo de mujeres no se dejan dominar por esa ansiedad. Los dejan ir y saben esperar y tener la paciencia para que llegue alguien que sí las valore y que les dé eso que están buscando y que tenga el valor de recibir todo eso que ellas pueden dar, porque no todo el mundo lo tiene. Número cuatro, jamás actúan como alguien que no son. Son auténticas, son reales y orgullosamente son quienes son. No manipulan, no juegan juegos, no hacen como que están ocupadas, no hacen como que no tienen tiempo, sino realmente cuando dicen que están ocupadas, están ocupadas. Y cuando dicen no tener tiempo para algo es porque no lo tienen. Pero cuando lo tienen, lo regalan a quien lo merece. Este tipo de mujeres eligen la autenticidad, que curiosamente es uno de los cinco poderes de la energía femenina de los cuales te hablo en la Masterclass Conecta con tu energía femenina. Y son reales y leales a sí mismas porque saben que es la única manera de generar una conexión real con cualquier otro ser humano. desde ser quienes son, desde su autenticidad. Y a veces ser quienes son parece que estén actuando porque actúan desde el amor propio, porque han trabajado tanto en sí mismas que parece que se están haciendo las interesantes, pero no es así. Su vida es lo suficientemente interesante como para no dejarla votada por un hombre que les ofrece muy poco. Eso me lleva al siguiente punto, que es el número cinco. Este tipo de mujeres no juegan juegos de manipulación, no manipulan. Se manejan desde la comunicación abierta, la asertividad, les choca el drama, hacen peticiones en lugar de reclamos y saben que una base sólida para una relación es saber pedir lo que quieren con claridad, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Decir lo que quieren exactamente como lo quieren, sin jugar a las adivinanzas de él debería de saber que quiero esto, si se lo tengo que decir ya no lo quiero. Todas estas cosas que son jugar desde el victimismo, no lo hacen. Son transparentes y esperan reciprocidad de su pareja en cuanto a esa transparencia. No hay necesidad de decodificar mensajes con este tipo de mujeres porque el entendimiento mutuo es uno de los valores principales que tienen en sus relaciones de pareja. Número seis. Nunca se olvidan del autocuidado. Saben que una relación no puede ir bien si no están bien relacionadas consigo mismas. Por lo tanto, cuidan su salud, su espiritualidad, sus finanzas, sus relaciones sociales, su entorno. Cuidan todo lo que tiene que ver con su vida porque en eso está basada su autoestima y saben que si no parten de la autoestima no va a haber una relación sana porque no se van a estar relacionando desde la plenitud. Para ellas el autocuidado no es negociable porque saben que son cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, primero cuidan eso para después poder tener una buena relación con otra persona. Su tiempo para estar con ellas mismas es sagrado y no se sienten culpables al consentirse y cada quien se consiente de diferente manera. La salud mental siempre está en los primeros lugares de sus prioridades y siempre se están autodescubriendo. Y número siete. Nunca dependen 100% de un hombre. Y no me refiero únicamente a lo económico porque hay etapas en la vida donde económicamente uno puede depender de su pareja, pero de alguna manera siempre tienen o tienen algún ahorro o saben que si se tienen que separar de ese hombre por la razón que sea, porque puede ser porque el hombre tuvo un accidente, se fue a vivir a otro lugar, murió, en fin, y se tienen que desprender de él, van a poder sobrevivir porque saben cómo ganarse la vida. Pero por otro lado, tampoco dependen emocionalmente 100% de un hombre. Hay una interdependencia. Cuando uno tiene pareja, claro que hay cierta interdependencia emocional, pero su día, su mes, su semana no dependen del humor de su pareja y mucho menos de su casi algo. De eso se encargan ellas. Así que además de poder ser autosuficientes, también se han ocupado o se están ocupando de crear una buena red de apoyo con amigos, con familiares, con socios, con compañeros de trabajo, con quien sea necesario para no depender ni económica ni emocionalmente de otra persona. Pero como ya dije, en su mundo la pareja es un equipo y siempre están dispuestas a aportar el 100% de su 50%, que muchas veces no es en dinero, es en lo que sea que ellas vayan a aportar. Espero que el video te sirva, que me regales un like, que lo compartas y te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!